Número 1 Luz 2 3 1 2 2 3 4 5 3 ¿Querías acercarte o no? No, hay que saber, no sé Yeah, ya Este es mi arte, soy adicto a mi mierda Mi hierba me calma cuando pa' ocho en la piedra En quiebra, tal industria del disco Pero qué chucha me importa si no quiero hacerme rico Me explico, exploto, explícito, derroto Si vos soy Jote, te sacaste loto, carapoto Facías tu bolsillo, entrégame tu Jordan No tengo tiempo pa' choríos que se creen y desbordan, decoran Forman parte del paisaje, con mi salvaje No fuimos al abordaje, es sin maquillaje, vitamina, autopaje En esto tengo tiempo, mira el kilometraje Traje, es que en varios viajes no de paja Quisiera un firme en traje y me bajé con bumbo y caja Ventaja les dejé, che reglaje, que se pongan faja Aún así, voy, los dejo de baja, no encaja Se dicen de esto y en rebaja Rapean por la mona y con un hilo por la raja No cuaja, porque el talento es complejo Es práctica, experiencia, habilidad, que hace el añejo Manejo palabras que son el reflejo de la época en la que vivo Donde toman por pendejos, con fructos y programas Más dramas por diagramo, los 33 graos Y su mundo de anagrama Organigrama, vayan pa'l carajo Estas dos llamas cuando prego fuego a su fajo Barajo la carta a mi destino Ya se adviene, hay embaraje, quieren un vandal asesino Cacenino por la calle devastando lo que pise No son cuentos, hay detalles que confirman lo que hice Hice, oh, no importa lo que dice Que cago en es una celosa Porque con ella nunca quise Que aprenda que se hice, que se alce, que se nice El emblema de lo real Si no sai, no hay índice Si son felices consumiendo caca Desembarco, el barco narco Para los que están en acá J.K. Show business, compadre